Con Jesús Ángel Rojo, presidente de Distrito Televisión, del grupo de comunicación El Distrito. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Eurico. Y la acompaña. Bueno, oye, estamos aquí, estamos decididos a pasar un rato bueno y a crisparnos lo menos posible porque ya es suficientemente crispada, como ves, como vemos todos, está la actualidad. Oye, ¿qué últimos datos tenemos, Jesús Ángel, que te has pasado la mañana entera? Y todos los que estamos aquí hablando con mucha gente, es una de las cosas por las que nos pagan, por buscar fuentes y por buscar información. ¿Qué últimos datos tienes acerca de esta moción de censura que se va a presentar formalmente el próximo lunes en el registro de la Cámara? Bueno, pues es una moción de censura que ha tenido como protagonista, como todo el mundo ya sabe, al grupo parlamentario Vox y al señor Tamames, y que busca de alguna forma renovar o coger ese protagonismo o ese pulso que Vox ha perdido en los últimos tiempos en el Parlamento, sobre todo después de la salida de Macarena Orona. Una moción de censura que lo que pretenden es, sobre todo, poner blanco sobre negro a todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, pero una moción de censura que está sufriendo muchísimas críticas, que está sufriendo muchísimas críticas, no por la moción de censura en sí y por el candidato, que creo que es un sabio, de los pocos sabios que nos quedan aquí en España, señor Ramón Tamames, sino por el momento de la misma. Estamos a poco tiempo de unas elecciones municipales y autonómicas que pueden ser la auténtica moción de censura y puede ser la auténtica catapulta para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Y en estos momentos donde el gobierno de Podemos y el PSOE están apados directamente, se está recarreglando, donde están acorralados por el tema del sí o sí, por el tema de la ley trans, por la visita de los hombres de negro, pues esta moción de censura, mucha gente considera que puede ser un auténtico salvavidas o una bombona de oxígeno para el señor Sánchez. Y además también se plantean que la utilicen, pues incluso desde Ferraz hablan, que si la utilizan bien y se van a jugar sus cartas, el Partido Socialista incluso podría recuperar hasta tres puntos. Esto es lo que dicen los socialistas, que por cierto, ayer cuando se enteraron, estaban abriendo las botellas de champán porque estaban muy contentos y porque lo veían un poco como una oportunidad que les han dado en un momento muy complicado para ellos. Bueno, está meridianamente claro. Oye, hay una cosa que me preocupa mucho, Jesús, ya se insistía anoche en algunas cuentas de Twitter, digo de las que merece la pena seguir, da igual de quiénes porque lo vi por varios sitios, y esta mañana hay dos, no, tres personas, dos de ellas de Vox y una de fuera de Vox, pero que tienen buena información de esos entornos que me lo ha confirmado. Como se sabe, bueno, se ha producido una negociación larga, que no ha sido ninguna broma, a pesar de que algunos se lo tomen a cachondeo, entre Tamames, que es un sabio, como bien dice Jesús Ángel Rojo, y oye, el tercer grupo político de este país, que pues en fin, tiene gente de una dimensión también colosal, pero claro, intelectualmente, pues hay pocos españoles vivos que puedan medirse con Tamames. Ha sido, por tanto, un ten con ten, en el cual don Ramón ha puesto sus condiciones, ahí Vox ha puesto las suyas, finalmente ha llegado a un acuerdo. Se me dice, por hacerlo corto, que Tamames va a eludir, o no sé si ha impuesto o ha pactado con Vox, y entiendo que esto vendrá más de él que de parte de Vox, eludir una serie de asuntos en su discurso. El aborto, asuntos que tienen que ver con la violencia de género, y el asunto, todo lo que tenga que ver con lo que ahora llaman los cursis, la estructura territorial del Estado, es decir, el lío autonómico. Mis fuentes a mí me parecen creíbles. Yo no meto la mano en el fuego ya, iba a decir solamente por mi padre, por mi madre, por mi hijo, y por la persona que me sufre diariamente, ¿no? Y no meto la mano en el fuego por nadie más, pero las fuentes son fiables. Hasta que no escuche el discurso de Tamames, no voy a tener la certeza. ¿Tiene usted información al respecto? Pues sí, efectivamente, la verdad que esa negociación, que ha sido una negociación muy dura, pues se planteaba por parte de Tamames que principios fundamentales que defiende Vox, como el tema del aborto, la ley de violencia de género, etc., pues no iban a ser planteados en esa moción de censura, porque la moción de censura lo que pretendía, sobre todo, iba a ser, digamos, un ataque muy duro, va a ser un ataque muy duro del tema económico, donde el señor Tamames, como sabemos, es un catedrático de economía de muy reconocido prestigio, y aparte, pues le harían una enumeración, digamos, de los desagravios que ha cometido Sánchez desde la composición de su gobierno, por amigos de Filotarras, comunistas, golpistas, etc., lo que ha sido el famoso indulto a los sediciosos, cómo se ha, bueno, prostituido hasta cierto punto el Código Penal con la ley de malversación y con los indultos y con la ley del sí o sí, en definitiva, iban a tirar por otros lados muy diferentes a lo que en principio son principios básicos o bastiones básicos de voz. Y en eso ha citado un poco el discurso, en el sentido de no meterse, digamos, en esos campos para meterse en otros campos, digamos, más abiertos y donde pudieran alcanzar un apoyo más contundente para poder incorporar en esa moción de censura, pues a lo mejor, con el voto del Partido Popular, de Ciudadanos, y quién sabe, a lo mejor, como dijo en un artículo el señor Vera, puede ser la venganza de Podemos y podría votar al señor Tamares, porque todo se puede pasar en la casa del señor, ¿no? Pero, bueno, bromas aparte, creo que va a ser una moción de censura en un momento no adecuado, en un momento donde las derechas estaban ganando la partida en el sentido de que tenían arriconado Pedro Sánchez y esto es como ir ganando el partido y en vez de sacar un centrocapista para mantener el resultado, sacas tres delanteros más y dejas la retaguardia medio vacía. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Usted ha sido extraordinariamente mesurado y diplomático en su valoración. Yo voy a ir un poquito más lejos y hoy sí que prometo ser muy mesurado porque estoy ya un poco cansado de críticas, sobre todo de críticas hacia mi persona, digo, cuando vienen a instancia de parte, porque sé quién las encarga, porque conozco muy bien ese partido político, igual que conozco el PP, igual que conozco otros. Por tanto, voy a ser suave. Jesús Ángel Rojo lo ha expresado con una caballerosidad tremenda. Yo voy a decir que a mí casi casi me parece más un gol en propia meta, porque si no van a hablar, y no quiero forzarle don Jesús Ángel porque ya ha dejado medianamente clara su posición, por otra parte, es decir, se ha mojado Jesús Ángel Rojo y me parece muy bien, pero es que si no van a hablar de autonomías, si no van a hablar del aborto, que era muy importante hasta hace tres meses y menuda se lió en Castilla y León, si no van a hablar de violencia de género y solo van a hablar de economía, que me parece bien, porque Tamán es probablemente el mejor catedrático vivo que tenemos de economía, pues es como una moción de censura un poquito descafeinada, ¿no? Efectivamente, es una moción de censura que, sobre todo, del partido que la apoya principalmente, porque hay que decir que en este momento esa moción de censura solo va a contar con 52 votos, hay que ver qué va a hacer el Partido Popular, lógicamente, seguramente, que no votará a favor, seguramente que se abstendrá y, por lo tanto, ya que vas a montar una moción de censura, que sabes que vas a perder esa moción de censura, que la estás poniendo fuera de tiempo y que no es beneficiosa, digamos, para la causa de echar a Pedro Sánchez, pues por lo menos defiende tus principios, muere defendiendo tus principios o tus bastiones ideológicos con los cuales te caracterizas como partido y por lo cual más de 4 millones de personas te han votado, porque principalmente a vos le han votado por temas tan elementales como el aborto, la violencia de género, entre otras cosas, ¿no? Eso es lo que humildemente me parece a mí, por eso yo quiero ver a todos esos haters y a todos esos odiadores, que en algunos casos, insisto, cobran y en otros es peor porque lo hacen por afición y los grandes partidos políticos, no solo Vox, todos juegan con su buena fe a estos mismos que nos insultaban, a mí y a otros periodistas independientes hace tres meses. Pero, don Eurico, que sepa usted que del amor al odio solo hay un paso y al revés. Eso es que le insultan, mañana le están aplaudiendo. Sí, 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 lo sé, pero eso ya me da pereza Jesús Ángel, yo que ya tengo una edad y que peino canas, y tú que eres un poquito, solo un poquito más joven que yo, pero que eres un veterano de Vietnam también, lo digo en bien, de verdad, porque ya estamos curtidos, el señor Rojo y yo, en mil batallas, nos deja perplejos y estamos esperando ahora el siguiente capítulo de la duodécima temporada de esta serie a ver cómo los que hasta hace tres meses consideraban medular, importancioso de toda importancia el tema del aborto en Castilla y León, ahora van a intentar soslayarlo y decir que si Tamames no ha hablado de eso, que tampoco tiene gran importancia. Me parece, me parece tremendo, pero bueno, queda, yo creo que queda claro Jesús Ángel, no sé si quieres añadir algo y si no, pues te agradezco muchísimo tu análisis que me ha parecido prudente y juicioso, dentro de que te has mojado y que además suscribo plenamente, desde el respeto, pero como dice el cómico Manchego, ya sabes, si hay que ir se va, pero ir por ir... Exactamente, pero bueno, vamos a ver... Vamos a esperar. Simplemente esto, yo no soy una persona que esté en contra de la moción de censura, pero creo que cada cosa tiene su tiempo y su momento. Muy bien. Por ejemplo, la que puso voz la primera vez, me parece una moción de censura adecuada. Coincido. La verdad que donde Abascal salió muy reforzado, por ejemplo, el Partido Popular y Casado hicieron el ridículo, donde el señor Casado ahí perdió prácticamente un millón de votos. Totalmente. Por atacar al señor Abascal, pero creo que esta segunda moción, y ojalá me confunda, va a ser un error político y estratégico que esperemos que no lo tengamos que pagar todos los españoles. Se puede decir más alto, pero no más claro. Jesús Ángel Rojo, te envío un abrazo, cuídate mucho. Igualmente un fuerte abrazo para Teórico y toda la compañía de la mesa.